Y sin embargo, ¿cómo es posible? Y sé que tienes carácter fuerte, pero hay hombres para aguantar ese carácter fuerte. ¿O es que eres demasiado piqui? ¿Por qué tú crees que en este momento... Yo tengo carácter fuerte, pero el hombre que me sabe a mí domar, se gana el cielo porque yo soy bien mujer. ¿Y qué tiene que hacer para domarte? Yo soy bien mujer, yo soy que me gusta hacer comida, que me gusta tenerle todo listo, ¿entendés? Yo no soy la mujer de que cómprame todo, no, no. Que nos disfrutemos un fin de semana, que yo pueda cocinarle, que podamos entrenar juntos. Claro, yo no quiero un vago, ni alguien que yo vaya a mantener. Yo quiero un hombre trabajador como yo. Ok, pero hay muchos hombres que nos están mirando. Ya dijo que lo quiere el trabajador, para todo eso, que yo sé que está llena la lista. Sí, porque dice, ¡ay, tiene que ser millonario! No, no, porque el dinero a mí no me da la felicidad. Yo digo que un hombre no tiene que ser millonario, pero tiene que ser emprendedor. Emprendedor, trabajador y que respete a una mujer. Porque a mí me gusta el hombre con detalles. Detalles es que te abre una puerta. Detalles, eso significa caballeroso. Caballeroso. Ya vamos por trabajador. Que te abra la puerta, que no me grite, que me deje trabajar. Ok. Entiende. Que entienda tu carrera. Que entienda mi carrera, que quiera a mi hijo, porque que no quiera a mi hijo, no entra a mi vida. Y esto lo sabe todo el mundo. Yo soy más madre que mujer. Yo creo que... Siempre has dicho eso. Siempre. En todas tus entrevistas, en algún lado, y hasta cuando te han criticado, tú, yo lo siento, pero yo primero soy madre y después soy artista. Como... Como...